Pones sí y varios signos de... Te tienes que decir cuando está errado. Es bien, no bueno, ¿sí? No sé. ¿Cómo que...? Pendejo, cortaste el rol, cortaste el rol. Es porque... Disculpe, disculpe. No, no, dime, dime, dime. Ok, ok. Pum, rol afuera. Donde crecí en el sur de Brasil, es costumbre decir bueno para las cosas. Ah, pues está bien, pendejo. ¿Cómo es que viste el clip? ¿Sigues a los de Roger Updates o algo así, pendejo? Roger Updates y Funny Clips Moments. Ah, Funny Clips Moments, Roblox. Ah, debe ser eso. Roblox, Horrors, Doors. Mira, mira, yo no lo suelo decir, pero está bien, ¿sabes? O sea, yo no lo suelo decir mucho, pero está bien. Pero bueno es parecido con bom. A gente habla bom. Claro, claro. Mira, si quieres hablar como yo lo diría, yo diría bien. 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 Pero si tú quieres poner bueno y quieres ser celbit, pues puedes poner bueno. Y bueno. Y bueno. Es verdad que me pusiste y bueno. Es cierto, es cierto, hijo de puta. Apenas me acabo de dar cuenta. Me pusiste y bueno. Es que pareu que tea dura. Ay, es que eres muy débil. Mira, sí. Ay, no, sí está muy fuerte. Te dije, te dije. Sí, está fuerte, está fuerte, está fuerte. No, mamá, está bien fuerte. A ver. Eso. Tienes que ir limpiando aquí tu casa, eh. O sea, tienes que dar aquí una barridita. Ah, es otro. Mierda. Ok, creo que también lo puedo quitar con esto. Mira, 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 mira. Ah, era más fácil con esto, ¿no? O con el pico.